Hoy presentamos, Karate contra Boxeo Tailandés. Cualquiera de ustedes traiga los guantes. ¿Era esto lo que esperaba, Sagat? No esperaba conocer el Muay Thai en un lugar como este. No sabía que combatieras el Boxeo Tailandés. En consideración a las tradiciones de su patria. ¡Cuidate! 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 ¡Ten paciencia, Riu! ¡Mierda! 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 ¿Pero qué está pasando, señor? 50% Es el impuesto, ¿no te das cuenta? Es la mitad de los ingresos. ¿De acuerdo? ¡Mierda! 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 Realmente eres inteligente. Veo que ya dominas el secreto del Muay Thai. ¡Mierda! Nuestro supremo deporte nacional no está flojo. ¡Mierda! ¡Mierda! Este es el verdadero boxeo Finalmente su golpe predilecto El golpe en que era campeón Usted tiene razón ¿Qué? ¿Qué dices? Creo que yo estaba subestimando el boxeo tailandés Para mí tiene que ser el karate ¡Ha llegado la hora de demostrarlo! ¡Muy bien, Río! Eres el mejor adversario que he encontrado hasta ahora Escucha muy bien esto De haberlo sabido No te habría dejado en el cuadrilátero ¡No te habría dejado en el cuadril! ¡No te habría dejado en el cuadril! ¡No puede! Escucha campeón, nuestro acuerdo no fue para derribar al contrincante en el primer asalto. Debías aguantar hasta el quinto asalto, así las apuestas no serán buenas y perderemos dinero, ¿entiendes? ¿Cómo quieres que yo aguante hasta el quinto asalto con semejantes mequetrefes? Pero tienes que hacer un esfuerzo, campeón. El señor Soti, quien recibe las apuestas y quien también es el jefe de Achula, dice que las apuestas fallan porque eres demasiado fuerte, campeón. ¿Azula? Debes saber que no soy juguete de los traficantes. Pero no tiene por qué destreciar a la gente así de esa manera, señor. ¿Quién es usted? Bueno, yo vengo de parte del señor Soti, y mi nombre es Han. Es un gran honor conocerlo, señor. Váyase de aquí. No quiero nada con la mafia. Escúcheme, por favor. Yo le tengo a usted una excelente propuesta. Pierda el combate de la próxima semana, señor Sagat. ¿O qué? Eso sin duda alguna le proporcionará a usted una gran cantidad de dinero. ¡No me importa! ¿Me sugiere que haga combates arreglados? No hagas eso, campeón. No debes desafiar a la mafia. No debes hacerlo. Sí, debe escuchar a su empresario, señor. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ahora váyase de aquí! Si conociera el poder del señor Asura y del señor Soti, el señor no habría hecho eso. Espera un momento, por favor. Campeón, tendremos que hacer una búsqueda en su apartamento. Recibimos una llamada anónima acerca de drogas. ¡Acerca de drogas! ¡No es posible! ¡Las encontremos! Usted está preso, Sagat, por posesión de estupefacientes. ¡Es una trampa! ¡No es posible! ¡No! Todo esto es absurdo. Tendremos que desistir del combate. Parece que ya he perdido este encuentro. Eso significa que yo admiro su temple. ¡Ah! ¿Qué otra cosa podemos hacer? El combate está perdido, así que devuelvan el dinero. Oigan, esperen. Yo no voy a desistir de ese combate. Usted tiene que acabar con el contrincante. Yo no voy a devolver ese dinero. Después de todo, el 50% es mío. ¿Me comprende bien? ¡Fuera de aquí! ¡Que quede bien claro! ¡Nadie manda en mí! ¡Mmm! ¡Grandísimo idiota! ¿No se da cuenta que el señor Nuchet es el hombre más importante aquí? ¡Rata! ¿Cómo puede ser importante alguien de su calaña? ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esperen! ¡Es una cobardía apuntar un arma hacia un hombre desarmado! ¡Que nadie se meta! ¡Yo solo voy a acabar con ellos! ¡Me desprecian! ¿Sólo porque uno de ustedes resistió las torturas de recepción? ¡Los acabaré bajo cargos de revuelta! ¿Dónde prefieren que les meta las balas? ¿En la cabeza o en...?